La Chona La Chona mejor luego busca bailador Y a quien te la mira, te la besa Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le grita Más mejor que la Chona, para la quebradita Y la Chona se mueve, y bote, y bote Y le baila de todo, con el suporte De arriba yo, de abajo, de chique, de la Chona Más mejor que la Chona Más mejor que la Chona Más mejor que la Chona